Bueno, ahora sí, estoy a la parte afuera de mi casa Hola Islana, hola, hola Lana, hola Pues el baño, mi cuarto y mi estudio Entonces sí, es mi lugarcito favorito, digamos, de la casa Aquí cuando yo estoy estresada, estoy, digamos que asfixiada Me siento... Hola, hola, mis amores, bienvenidos al canal Mi nombre es Amanda Gacel, para el que no me conoce El día de hoy voy a estar haciendo un videito bien especial para ustedes Me lo han pedido un montonazo en mis transmisiones Y como ven, estoy en la puerta de mi casa Es porque voy a estar dándoles un pequeño recorrido Por todo mi apartamento, sí Ustedes siempre me han dicho, queremos ver dónde vives Queremos ver cómo vives, etcétera Y etcétera, así que nada Voy a hacerles este videito, no va a ser tan largo Porque la casa no es muy grande, que digamos Siempre recordándoles que se suscriban al canal Activen la campanita para cada vez que suba Algo me de ahí te lo esté notificado Me dejen un like bien grandote Y comente que me va a ayudar un montonazo Ahora sí, comenzamos Bueno, ahora sí estoy a la parte afuera de mi casa Porque quiero darles todo el recorrido como es Hola, Slana Hola, hola, Lana Hola, Lana Di bienvenidos a mi casa Hola Pues bueno, moris Aquí tenemos un pequeño pasillo Que va a dar, sencillamente A la sala Aquí yo quería poner un cuadro bien lindo Y como un recibidor donde pongas los zapatos Porque este piso es muy blanco Y es súper, 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 súper sucio Entonces Una cosa que les tengo que comentar Yo nunca como Nunca he terminado de decorar así Soy una persona súper indecisa Entonces nunca he terminado como de decorar Todo como lo he querido Así que más o menos Le voy a ir explicando Lo que quiero hacer En el depa Y eso estaría bien para otro videito Una vez que me acompañen a comprar las cosas Ir decorando Aquí tenemos la pequeña cocina Mi refri Este es un cuarto de lavado Que hay montones de regueros ahí Porque eso Algo que a mí nunca me va a faltar Son los regueros Eso me identifica Donde haya un reguero Ahí está Amanda Por aquí tenemos El comedero de lana Que ella tiene su desorden también Porque ella es muy desordenada Aquí tenemos La sala A mí lo que no me gusta La verdad De este apartamento Es que la sala Se me hace muy Estos espacios Se me hacen muy grandes Como Tenía que haber elegido Unos sofás Más grandes Para esta sala Porque esta sala Es como un Botrero Súper grande Entonces Sí Aquí quería poner un centro De mesa Pero cada centro De mesa Que encuentro Es o muy grande O muy pequeño Y entonces Una de las cosas Que Es la puerta Que luego no ibas A poder salir Entonces Sí Ahora deja Y lo viro Y les muero Y si Lana siempre Saludando Por ahí Ella siempre Entrometida Mi TV Los pañales De De lana Que aún no sabe Orinar Entonces los usa Cuando quiere En plan Ella se orina En el apartamento Cuando quiere Y donde quiere Y mi pequeño sofá La lanita La puerta Entonces Ya para aquí Están Pues el baño Mi cuarto Y Mi estudio Que ahora Se los muestro Este es El baño Es muy pequeño Eso tampoco me gusta Aunque el baño Es súper súper pequeñito Ahí están todos Mis regueros Pues bueno Aquí están viendo Con qué grabo Sí, grabo con teléfono Me preguntarán Por qué grabo con teléfono Eso da para otro vídeo Y El pequeño baño Y eso sería todo Por el baño Adiós baño Adiós Y aquí Entramos a Mi lugar favorito Que es Mi estudio Tiene una cama Sí Porque esta cama No sabíamos Qué hacer con ella Y la dejamos ahí Entonces Bueno Whatever Algún día la quitaremos Y pondré mis mesitas Con mis cositas Y etc 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 Y aquí está Mi pequeño lugarcito No es tan grande Porque Como saben Yo apenas estoy comenzando Y Y sí Dejé Y aquí está Y aquí está Y aquí está Este es mi pequeño Espacio Donde yo me pongo Por horas Hablar con ustedes Sí Es mi pequeño espacio Aquí Pues nada Esto sí Aquí tengo Los ventiladores Para el calor Etc Un cuadrito Del vídeo Que hice De Cancún Una florecita Que me regalaron Por el 14 de febrero Y esto Que está aquí Es muy especial Para mí Me lo traje Desde Cuba Es la gorrita De mi abuelo Y me acompañó En toda Mi travesía Y entonces Como es algo Que quiero tener presente Sí Es algo Que quiero tener presente Y que siempre está Conmigo Mi abuelito Entonces Sí Creo que Que tiene que estar En mi lugar favorito O sea Aquí La clave Es que yo En este lugarcito Este rinconcito Es mi lugar Donde yo Me paso La mayoría del tiempo Haciéndole vídeos Para ustedes En las transmisiones Etc Entonces Este lugarcito Sí me gustaría Pues Tenerlo Aún mucho más lindo O sea Yo quería Pues poner Montones de cuadro Que quería Y lo voy a hacer Voy a poner Montones de cuadro A tener a mi familia Cerquita Poner cuadros de viajes Y así Etcétera Fotitos de viaje Etcétera Entonces De decoración Me faltan Algunas cositas más En este cuarto Que sí Quiero hacer Y lo voy a hacer Quiero poner Mi nombre Acá atrás Con luz LED También Que eso ya Lo tengo encargado Ya pronto llegará Entonces Sí Cuando termine Como tal De hacer el estudio Voy a estar haciéndoles Un videíto Como bien Bien, bien, bien Cortito Mostrándoles Cómo quedó Y nos despedimos Ya de mi estudio Chao Estudio Bye Nos vemos Y bueno Ahora venimos A mi cuarto Corazón Aquí atrasito Pero no Se me hace muy triste O sea Nada O sea Le compré Una alfombra Y Super cool La alfombra Pero como tengo Un demonio Tuve que quitar La alfombra Porque me estaba Comiendo La alfombra Entonces Esa es otra cosa El pequeño demonio Que está aquí al ladito Acaba Y bueno Como les mencionaba Aquí en la habitación No tengo absolutamente Casi nada Tengo que hacer Una decoración Completa De toda esta habitación Aquí en la esquinita Quería poner Un espejo grande Con lucecitas La alfombra Y eso es algo Que nunca Llegué a Nunca llegué A hacer Y si Lo voy a hacer Porque si necesito Un espejo Grande El baño El del baño Muchas veces No es suficiente Y no tengo Más ningún espejo Grande Entonces Si quiero poner Un espejo Grande en el cuarto Las cómodas Las lucecitas Entonces Así como Decoración Como tal Aquí En el cuarto Tengo Ideas Pero muchas Dudas Al respecto O sea No sé bien Qué hacer Así que Déjenme En los comentarios Algunas Ideitas Como tal De qué podría Hacer En mi cuarto Y si Lo que se me hace Más cool De este cuarto Es esto Que aquí Salgo Al balcón O sea No tengo que Dar la vuelta Solo puedo Salir al balcón El balcón Si es Súper amplio Las bolsas De basura Que las tengo Que botar Súper amplio Y me gusta Y me gusta mucho 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 Eso No tengo buena Vista Yo Tengo la vista De un edificio Al frente Y ya Más nada Yo vivo En un octavo Piso Y aquí Tardes Me gusta Me gusta disfrutar De la soledad Y escuchar Los ruidos De los autos Sí, es mi lugarcito Favorito Digamos De la casa Aquí cuando yo Estoy estresada Estoy Digamos que Asfixiada Me siento Y me pongo A escuchar Música Y eso Me da como Paz Mental Entonces Pues sí Esto viene siendo Absolutamente Todo De mi hogar Próximamente Les voy a estar Haciendo un videito De yo Decorando Mi casa Porque así Me gustaría Que ustedes Me den Ideitas Y así Así que Déjenme en los comentarios Si tienen algunas Ideitas Déjenme en los comentarios De ideas De lo que podría Poner en la sala En mi cuarto Y así Porque yo soy como En decoraciones De casas Así Soy un poco Indecisa O sea Yo voy a los lugares Donde Donde venden Las cosas De decoración De casas Y como que Todo lo quiero Todo lo quiero Comprar Y entonces Siento como que No sé Cómo decorarlo En general Entonces sí Me gustaría Que me dejaran En los comentarios Algunas ideitas De cositas Que podría hacer En mi cuarto Principalmente Porque es No estoy yo mucho En el cuarto Porque no sé Me gusta levantarme De la cama Y ya O sea El cuarto Ya cuando voy a dormir Y así Pero no soy De estar mucho En el cuarto Suelo estar más En el estudio Y acá afuera Entonces sí Pero me gustaría Que me dejaran Ideitas De qué podría Hacer en general En mi cuarto Porque sí Me gustaría Decorarlo Un poco más Más bonito Eso que les mencioné Que quiero poner Que quería poner Un Quiero Quiero no Quería no Quiero Voy a hacer Voy a ponerlo Un espejo grande Porque sí Eso sí me falta Un espejo grande Tengo que poner Un espejo grande En una parte De la casa Porque Muchas veces Cuando Muchas veces Cuando Cuando estoy Por ejemplo Grabando Que voy a salir Quiero usar El espejo Y no sé Tengo que estar Mirándome Aquí Un truco Aquí Si ven Ven El reflejo Mi reflejo Hola Me miro En estos En los cristales Entonces eso No se me hace Cool Así que Eso no se me hace Cool Entonces Sí Quiero hacer Eso Y como tal Decorar Más mi casa Porque es mi pequeño Espacio Y siento que lleva Más decoración Entonces en un próximo Vídeo Vamos a estar Haciendo eso Así que Déjame en los comentarios Ideitas Y nada Amores Bueno amores Esto fue todo Por el videito De hoy Espero que les haya gustado Que les haya gustado Mi casa Y como saben Recuerden dejarme Ideitas Acá abajo En los comentarios De cómo puedo Decorar De qué cositas Puedo comprar Y alguna página Que me puedan Recomendar Donde pueda comprar Algunas cositas De decoración Acá en México Les mando Un fuerte abrazo Un besito A todos Y como siempre Recordarles Que se suscriban Al canal Activen la campanita Me dejen un like Bien grandote Aquí abajito Que me va a ayudar Un montonazo Y montones de abrazos Y cariños Como siempre Chao Chao Un besito Un besito Un besito Un besito